Hay muchos tipos de contratos y hay personas que realizan la misma tarea y cobran diferentes salarios, los principales institucionales. Eso está bastante extendido en toda la provincia. Obviamente las condiciones laborales, las situaciones de aprieto, en donde los compañeros, compañeros, en estos municipios, en donde por el mismo salario que estaban cobrando el año pasado, o más o menos a principios de año, tienen que realizar una vez más tareas. Además de los malos contratos, los magros salarios, esta migración no tiene reposición. No hay gente que quiera venir en estas condiciones. Tenemos algunas actividades más lúdicas, el armado de stencil, pegado carteles, una radio abierta, como para que los compañeros puedan expresar también cuál es la situación en cada uno de sus lugares.